La entrevista Ustedes amigas y amigos que están en Venezuela, díganle a los familiares que están en los Estados Unidos que para el envío de encomiendas mejor lo hagan a través de Aguacate Express porque esas respuestas de amor van en mayor cantidad, pagando menos. 305-988-1789, Aguacate Express, nuestro sitio en internet, envía más y pagas menos. Realizamos envíos a todas partes de Venezuela con absoluta puntualidad. Se garantizan las salidas marítimas y aéreas todas las semanas. No al como vaya viniendo al container y se vaya llenando, yo te voy avisando. No, 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 no. Salidas marítimas y aéreas garantizadas todas las semanas. Esto es muy importante. Cuentas con servicios de pick-up en las principales ciudades de Florida, New York, New Jersey y demás zonas del este de los Estados Unidos. Llamas a Aguacate Express, el equipo de Aguacate va a tu casa, a tu oficina. Y luego tú puedes chequear cómo viaja tu caja llena de amor hacia las manos de tus seres queridos en Venezuela. Puedes chequear en tiempo real, vía online. Y casilleros para que realicen tus compras con facilidad. Jesús Manuel, dame la caja. A Venezuela, ¿desde dónde la envié? Desde Aguacate Express. ¿Y por qué desde Aguacate Express? Porque en Aguacate Express envías más y pagas menos. Sí, señores. Seguimos nosotros en conversación con Zahir Mundaray. Mira, la primera parte de nuestra conversación referida a la condena de los que alzaron su voz por reivindicaciones laborales. Le aplicaron el delito de conspiración y asociación para delinquir sobre algo que supuestamente iban a hacer más adelante. Sin ninguna prueba. Entiendo que incluso que el testigo de que era fundamental no apareció. Patriota cooperante. Bueno, luego el tema de yo venezolano que venían viendo una supuesta normalización una vez que estalla la trama de corrupción por la que quiso hacerse Adalid Nicolás Maduro pero salió con el rabo entre las piernas porque la gente terminó gritándole es saqueo, no bloqueo y ahora no quieren hablar de eso. Igual hizo que cundiera el pánico y los dineros mal habidos se contrajeron, se escondieron nuevamente y ahí está postrado el venezolano. Ahora, el venezolano común y corriente, tanto en uno como en otro caso, parece no tener salida. Ahora, salir, la salida, si es política, me encontraría a mí, venezolano queriendo participar en los eventos electorales, en las primarias y todo lo demás, en una situación también de amenaza porque probablemente ilegalicen a la primaria. Probablemente desde la Asamblea Nacional terminen aprobando por informes y tal que todos son unos delincuentes y hasta les quitan la nacionalidad a los precandidatos. Entonces, como decía aquella serie infantil, ¿quién podrá defendernos o ante quiénes podemos acudir para tener una defensa? Sí, bueno, hay muchos temas que me tocan. Uno, yo creo que cuando tú dices que Maduro salió con el rabo entre las piernas, claro que salió con el rabo entre las piernas. Él esperaba recuperar parte del dinero, lo han recuperado alguna parte del dinero, pero sé que se lo han quedado en los niveles de investigación de González López, etcétera. Se ha quedado con gran parte de lo recuperado en cripto, etcétera, porque bueno, me lo narran algunos funcionarios. Lo otro es que, como no atrapó a Taregela Isami, que es el cabecilla de toda la organización, no tiene ninguna credibilidad a lo que hizo, porque inclusive su propia gente, el propio chavismo le dice todos los días, bueno, ¿y dónde está Taregela Isami? Hoy decía yo, ponía en Twitter una persona que aprendieron y lo exhibieron con tres paquetes de salchicha y una mayonesa, y bueno, un gran procedimiento de la policía, pero ¿dónde está Taregela Isami? Que se llevó con más de 23 mil millones, y entonces a eso no se procesa. Pero el ambiente tampoco es que está tan bien para Maduro desde una perspectiva, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia internacional. El pollo está en los Estados Unidos y va a seguir fortaleciendo el expediente por narcotráfico. Existe la amenaza de que la ley verdad, a la que te referiste en un segmento anterior, plantee, ratifique, no solo las alertas rojas, sino también ha seguido ratificando los Estados Unidos, que las recompensas por la captura de estos criminales se mantiene vigente, y la Corte Penal sigue avanzando. Sobre todo, es muy interesante, ayer decía Taregela Isami, que la Corte Penal no tiene ni siquiera por qué ir a Venezuela, pues que ni siquiera han ocurrido los crímenes en la deshumanidad, y eso sigue fortaleciendo la postura de lo que dijo la Corte justamente en abril, que en la medida en que sigan negando que los crímenes existen, ellos se ven en la obligación de adelantar. Bueno, recordemos entonces que el ambiente judicial al exterior, y si a eso le suma que se ha iniciado una investigación por Argentina por crímenes en la deshumanidad, entonces se ven ante una situación en que o se unen adentro y persisten y se aíslan, o tarde o temprano va a ocurrir lo que yo creo que va a tener que ocurrir, que van a tener que estar sentados en el banquillo de los acusados y responder por todos los crímenes. Claro, pero no es más fácil encerrarse, es decir, pegarle a Venezuela el nicaraguazo, el tipo Ortega. Claro, es posible que eso ocurra, pero eso no puede ser eterno. Fíjate que eso fue lo que ocurrió justamente en el caso al-Bashir en Sudán. Si uno lee la jurisprudencia de la Corte y uno que viene estudiando estos temas, le dictaron orden de aprehensión, se mantuvo en el poder, pero llegó un momento en que inclusive los aliados decían, oye, este tipo es tan molesto, esta situación nos tiene tan complicados en lo económico, en lo social, incluso con nuestra propia militancia, que es mejor entregarlo. Y salieron de la persona. Entonces, todos esos escenarios están allí, todos esos escenarios, los de justicia que son los que han avanzado y son los que yo creo en lo particular, aunque creo que hay que seguir insistiendo por los espacios democráticos para que no se diga que no lo hicimos. Además sigue el régimen muy nervioso con el tema de las primarias, porque ve movilización popular y ahí las amenazas, de ahí dice, fíjate que ha asociado la protesta pública, y esto es muy doloroso, porque he visto incluso gente vinculada con composición, decirlo, a tratar de asociar la protesta con guarimbas, cosas con una descalificación. No, la protesta ciudadana es constitucional. Cuando la gente sale y pide agua, cuando pide luz, lo que sea, lo que está haciendo es el ejercicio de lo que constituye unos derechos, está ejerciendo ciudadanía independientemente de los riesgos que corre y que eso implica. Eso por el contrario no es ir contra la democracia, es tratar de tener más democracia. Entonces yo sí creo que el panorama no lo tiene tan fácil, pero pareciera ciertamente que no se ve ninguna fórmula inmediata y que muy probablemente se van a trincherar ante las amenazas que son reales, que son las amenazas de la justicia, esencialmente son las de la justicia, porque cada día avanza más. ¿Qué va a ocurrir en lo judicial? Desde mi perspectiva, en lo interno, Tare William Sarp se sigue radicalizando y sigue siendo la punta de lanza. Fíjate que a nadie se le hubiese ocurrido hace unos años o meses meter preso a un grupo de venezolanos porque sean homosexuales y estén teniendo una fiesta privada. A nadie se le hubiese ocurrido eso. Cada día el Estado está siendo más fundamentalista, cada día el Estado está siendo más vulnerador de derechos humanos y cada día va restringiendo las libertades ciudadanas. Y eso hay que denunciarlo todos los días, en espacios como el tuyo, de mucha gente, todos los días hay que hablar de este tema porque ellos quieren que no se hable de esto, que no se diga y entonces pasamos a ser incómodos quienes estamos afincando todos los días que estas cosas están ocurriendo y que esto son restricciones a los espacios democráticos. Eso que parece que algunas personas lo ven como una banalidad, es una restricción al espacio democrático. Nadie tiene que estar preso por su situación sexual, por ejemplo. Pero eso se le revirtió porque fue tal la reacción social que tuvieron que echar para atrás. Y eso demuestra realmente que cuando reaccionamos y cuando empezamos permanentemente a hablar del tema de derechos, hay algunas reacciones. Entonces, por ahí, yo creo que tiene que ser, la ciudadanía tiene que ser militante, Miguel Ángel, militante del tema de derechos. Y los derechos políticos es votar, es ser elegido, es poder participar en unas primarias que nadie tiene que meterse en eso. Eso es como si van a decirte que la elección de la Junta del Condominio de tu edificio tiene que ser tutelada por alguien. Eso no tiene que ser tutelado por nadie. Entonces, eso es ejercicio cívico de los derechos y por eso tenemos que seguir peleando en función de eso. Zahir, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa nuevamente. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por tus respuestas. Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela. Hasta la próxima, Zahir. ¡Chao! ¿Qué digas? ¡Chao! Ustedes, paren la oreja, saquen sus propias conclusiones al regreso. Tenemos un video de nuestro amigo Batistini Eduardo sobre las joyitas. Las joyitas, las joyitas. Ya van a ver qué joyitas. La entrevista.